de la bienvenida a mi bello jardín porque es importante tener un centro de mesa y cuáles son las mejores flores para un centro de mesa navideño que adornos adicionales se pueden pueden realizar nuestra mesa de centro donde más aparte de la mesa el comedor es importante colocar estos centros navideños es mejor utilizar flores naturales o artificiales lo importante es saber que los centros de mesa y bueno van a alegrar en nuestro hogar desde la entrada de la casa el comedor la mesa el trinche la cocina muchos lugares y muchos espacios donde no debe faltar un centro de mesa muy original ya sea con flores ya sea con noche buenas y resaltando cada detalle y elemento hoy se pone mucho en tendencia los arbolitos de navidad los centros de mesa con velas los colores tradicionales sabemos que es el rojo y el verde pero de ahí también nos podemos podemos incorporar otras tonalidades navideñas y también las flores las flores están muy de moda y los jarrones y los cojines los complementos y la vela siempre le da ese toque romántico de ternura y los amarres de las flores también así que te puedo mencionar muchos detallitos que uno puede tener en la entrada a nuestra casa y utilizando por supuesto adornos adicionales como pueden ser las velas los jarrones los floreros los pinitos los pinitos como te digo esos nunca van a pasar de moda así que siempre ese ambiente tan agradable tan acogedor y pues nos lo dan los centros de mesa en los centros de mesa y puede tener noche buenas follajes detalles ya sea dorados verdes tonos pastel y añadirle esferas piñas los piñas moños le darán un volumen una presencia al centro de mesa también recuerda que los centros de mesa modernos con flores artificiales o flores naturales usando estructuras minimalista como base de metal o flores de colores neutras o metálicos incorporando siempre ramas de pino artificiales o naturales y adornos geométricos para una estética muy actual de los elementos que podemos colocar también pues son las casitas y las velas los muños los venados y las en los topiarios que son este tipo de bolitas y las flores largas con follajes y siempre los tonos plateados con el blanco no es una locura es algo hermoso que nos recuerda una navidad muy elegante y complementándola con un toque dorado siempre es la delicia en la decoración en la fiesta navideña siempre será el mejor momento para dar rienda suelta a tu creatividad en lo que se refiere a en la decoración del interior de tu casa o al exterior te recomiendo que para hacer un centro de mesa navideño y no importando el estilo que vas a hacer y si opta por materiales naturales siguiendo la tendencia de decoración de la temporada utilizar ramas hojas flores frutos o madera son algunos de los recursos que se pueden utilizar para hacer de tu mesa un espacio único en el que vivirás momentos inolvidables y si vas a hacer un centro de mesa navideño elegante y bueno también sigue la misma tendencia y con respecto a los materiales que puedes utilizar siguiendo las pautas parecidas y con respecto a lo a la tendencia que está de moda puedes utilizar la mezcla de textura de colores o tamaños de figuras bien equilibradas como pueden ser los venaditos la bisutería y las flores grandes y muy elegantes que todo combine y eso va a ser pauta de una decoración y muy elegante y trabajada fácilmente no recargada pero sí muy elegante y no dejes de adquirir pajaritos venaditos flores naturales o artificiales para tus centros de mesa unos bonitos jarrones y velas baras follajes ramitas bueno infinidad de detallitos casitas de cerámica y bases para centros de mesa ya sean chaparritos o altos y pequeños árboles que los puedes decorar a tu gusto o comprarlos en las tiendas pues espero que te haya gustado este pequeño vídeo y que lo compartas y por supuesto que te quieres hasta el próximo vídeo y que también te suscribas a nuestro canal hasta la próxima tu amiga noemi Chau! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Están muy de moda. Recuerda que Mi Bello Jardín es una empresa mexicana amante de la decoración y que va a cumplir con todo para traerte todas las novedades que están hoy en la actualidad.